Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver también en nuestra página web www.resumenlatinoamericano.org donde aparte de los programas de televisión y de radio podrán encontrar información actualizada día a día. Vamos a hablar hoy otra vez del pueblo mapuche, de sus luchas. Además, ustedes saben que todavía continúa sitiado el loft de Quenquentreu allí en la provincia de Río Negro, en la cuesta del Ternero, sitiado por la policía, por la gendarmería que envió el ministro de Seguridad Aníbal Fernández con muchas dificultades de los 10 o 12 pobladores que están amurallados ahí en el loft para recibir alimentos, para recibir abrigos. La situación sigue siendo difícil, afuera sigue habiendo un campamento de solidaridad y también se ha puesto en marcha una campaña internacional de solidaridad con Quenquentreu. En ese sentido hubo una conferencia de prensa internacional, digamos, con la presencia y la ayuda, como siempre, de Pérez Escribel, el Premio Nobel de la Paz, de Nora Cortiñas y de protagonistas de esa lucha como son las comuneras y comuneros mapuches que explicaron con lujo de detalles qué es lo que está ocurriendo allí, por lo que están peleando y fundamentalmente la necesidad de que sea el mundo el que trate de sensibilizar a los gobiernos que están asediando al pueblo mapuche tanto en un lado de la cordillera, en la parte ocupada por Chile, como en la parte ocupada por Argentina. Esta misma semana también hay otro loft en la parte ocupada por Chile, Temu Cui Cui, que está a punto de ser asaltado por los carabineros chilenos. O sea que hay una batalla en todo sentido y fundamentalmente también mediática contra el pueblo mapuche tratando de criminalizarlo. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de esta conferencia de prensa que se desarrolló en Buenos Aires y que tuvo bastante cobertura mediática, sobre todo de los medios alternativos y algunos medios internacionales. Nosotros tratamos de convivir con las fuerzas del COE y de la policía todo este tiempo allí en el acampe. Aquí incluso hay periodistas que han estado también compartiendo esos días con nosotros y nosotras y lo han podido observar. No es fácil. Nosotros también por momentos necesitamos manifestar nuestra digna rabia, el enojo que nos provoca el tener un montón de policías especiales armados hasta el moño, como quien dice, que todo el tiempo es una provocación. El niño está yendo a la escuela, a la escuela de la Cuesta del Ternero, algo que tanto a la fiscal como al juez le generó como más enojo. Entonces ese niño va custodiado como si fuera un delincuente. El niño va con su mamá en el auto hasta la escuela y atrás los persigue una camioneta de policía y cuando el niño sale de la escuela también vuelve a pasar eso. Así que la situación realmente es como un estado de guerra. Ese niño le pasa eso, pero además los niños y las niñas que van en la tráfic a la escuela de la Cuesta del Ternero, que mayormente son niños y niñas mapuche, también tienen que pasar por diferentes retenes de policías para poder acceder a la escuela. Y diferentes padres, organizaciones, ETAP, que es un grupo de docentes que se ocupan de diferentes cuestiones inherentes a la educación, hasta la semana pasada no tenían permitido el ingreso. O sea, toda esta circunstancia también demuestra como el gobierno de Río Negro está poniendo a su disposición absolutamente todas las instituciones en beneficio de sus negociados. Y quienes más están padeciendo estas circunstancias son los niños y las niñas, las infancias. También nosotros como adultos, pero la realidad es que principalmente los niños y las niñas son los que más están viviendo una situación de guerra y que vayan a saber qué piensan, ¿no? Más allá de lo que uno les pueda explicar, cómo deben estar sintiéndose y atravesando también este momento. Que no es nada fácil. Nuestros aviones que fueron detenidos tienen una restricción de acercamiento al lugar. La semana pasada se entregó al Tribunal de Impugnación en Viedma para que se levante esa restricción y las medidas cautelares de no ingreso de abrigo y alimento al DOF. Sin embargo, fue nuevamente rechazado. Esto nos lo avisaron ayer. Así que la situación es la misma y cada vez más grave porque cada vez hay más policía, hay más retenes. Y nuestros Kulamien son más de 10 personas que están resbordados en el monte, que se abastecen con lo que diferentes Kulamien de diferentes comunidades se atreven a rimar de alimento con mucho miedo. Muchos de ellos ni siquiera pasan por el acampe, pero nosotros sabemos que sí están arrimando comida al territorio, una frazada. Pero hace casi un mes que nuestros Kulamien no comen una comida como cualquier ser humano, ni duermen en una cama, ni siquiera en un colchón como cualquier ser humano. Entonces, por eso es nuestra angustia, es nuestro dolor, porque es muy impune ver cómo ponen todo al servicio de estos testaferros, de estos empresarios, que claramente lo único que pretenden es quedarse con nuestras aguas, con nuestros bosques, y que tienen realmente un nivel de malicia tan grave, tan grande. Usted estuvo ahí. Usted pasó el frío, pasó la lluvia, pasó el humo, pasó el viento, y no es gratuito estar allí. Este color que yo tengo no es porque estuve de vacaciones, porque estuve al espacio de todo este tiempo. Y la realidad es que si bien uno trata de... El macuche tiene mucho humor igual, también lo puede haber visto. Si bien tratamos de ser resilientes, de estar firmes, porque estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que nos marcaron nuestros ancestros, y porque no nos queda otra, y lo sobrellevamos con humor, realmente el desgaste, sobre todo mental y emocional, es cada vez más grande. Entonces, por lo mismo es que estamos buscándole todas las alternativas para que esto, de una vez por todas, se pueda modificar. Y que ojalá sea la empatía y la decisión de un grupo humano, de los civiles, de los vecinos y vecinas, quienes envuelta esto, más allá de las organizaciones que representen incluso. Si no, por la necesidad no más de llegarse a este territorio, como lo han sentido ustedes, y como lo ha sentido Pablo, y como lo ha sentido mucha otra gente que ya se ha esperado por allí. Sí, en realidad, quiero contarles que en el Bolsón, desde hace varios años, se viene resistiendo el avance de Joel Ewis en un lago escondido, que ya se quedó con un lago, que adquirió esas tierras de manera fraudulenta, que ya tiene una medida cautelar para no avanzar en el proyecto Laderas en la Pampa de Luden, y a pesar de esa medida cautelar, él y todos sus empresarios, Sammy Massa, que es el hermano de esta modelo, Valeria Massa, y otras personas, están avanzando igual en el proyecto Laderas. Hay una medida cautelar que no les importó, igual siguen para adelante. Todas las resistencias que han habido están vinculadas con el paraje Maginahogado. Se ha quemado dos veces, se ha incendiado el centro comunitario y la sala de salud del paraje Maginahogado. Se han quemado dos radios, todos mensajes mafiosos a aquellos que nos oponemos al avance de Joel Ewis. Y sin embargo, nunca pidieron ni más seguridad ni que se investigue realmente lo que pasó. No hubo ningún gobernante, ni provincial, ni municipal que pataleara por estas circunstancias. Esto que yo les estoy contando no es que sucedió hace 15, 20 años, sucedió en los últimos cinco años. Entonces, es importante también entender que los mensajes mafiosos nos lo dan las mismas personas de siempre, los mismos que asesinaron a Lucinda, a su hijo, los mismos que se están quedando con territorio en las nacientes del Chubut, que están todos vinculados al Ewis. De hecho, Pobliano era el contador del Ewis, que es el intendente de Bolsón. Entonces, por lo mismo, nosotros tenemos que tener una paciencia infinita para no caer en las provocaciones de la policía. Y yo lo hago referencia a él porque él lo vio. La policía está todo el tiempo buscándole la vuelta para que nosotros saltemos, para que nosotros perdamos la paciencia y ellos tengan un fundamento para reprimir. Si nosotros, si nos reprimen, además de salir judicializados, presos y judicializados, también perdemos la posibilidad de observar a nuestros Lamián cuando en la noche prenden un fuego y sabemos que están bien y que siguen ahí. Si ese acampamento o acampes se levanta va a ser cuando nosotros querramos, no cuando Beretilnek, o Arabella Carreras, o Pogliano, o Fernández Fernández y Fernández quieran. Va a ser cuando nosotros sintamos que tenemos que levantarlo. Entonces, la posibilidad de represión está latente, es constante, solo que estamos teniendo una capacidad de paciencia y de sostén para que eso no suceda. A Love Game Control no solamente se lo acompaña a la familia directa de los integrantes del loft. Lo que nosotros queremos empezar a cambiar, o más que cambiar, más bien visibilizar, es que cada recuperación es resguardada y respaldada por el resto de las comunidades y personas mapuche, tehueche de la zona del Puel Mapu, del sur. Entonces, la idea es que a partir de esta situación tan límite que se está viviendo, es que se pueda hacer un Futa Traum en donde se puedan arrimar comunidades de diferentes puntos del Puel Mapu, pero que el último día del Traum puedan sumarse personas que estén vinculadas a organizaciones sociales o un vecino común y corriente que se siente interpelado por lo que está pasando. Ahí también Mauro nombraba a la papá Isabel Cachimán que este martes tiene un juicio en donde a ella se la trata de usurpadora y quien se está queriendo quedar con el territorio es un ex juez o fiscal. Procurador. Procurador. Entonces, hay muchas cosas que de repente son urgentes que se están atendiendo. El 31 también tenemos un Traum con la Lofna Huelpan de Esquel que también hay una empresaria, una huinca que también se quiere quedar con el territorio, un territorio ancestral que se levanta a ceremonia a Camaruco hace casi 100 años. Por eso la necesidad de difundir y que se siga propalando esta situación y que se siga expandiendo para que, como lo planteaba al principio y como lo plantea el Daniel Mauro, para que sean las personas comunes, los civiles quienes asumamos la responsabilidad de lo que está pasando. Podemos seguir permitiendo naturalizar la convivencia con las fuerzas represivas alrededor nuestro. Así que, esa es la situación. Entonces, apelo al corazón de los vecinos y de las vecinas, de todos aquellos que están todavía ensimismados, contagiados por lo que dicen los medios de comunicación, que están planteando un relato completamente nefasto, mentiroso, racista, que traten de mirarse un poquito hacia adentro, recordar a sus padres, a sus abuelos, a sus abuelas y que puedan, aunque más no sea mirar, aunque más no sea desde un culma, ya que por ahí no le da para llegarse hasta Lovegate-Kentreu, que puedan entender cuál es el motivo por el cual nosotros estamos resistiendo con ese territorio. Rumeke Mañautam, Alcoimón, Felkei Mutenes. ¡Marchi hueu! ¡Marchi hueu! ¡Marchi hueu! ¡Marchi hueu! ¡Marchi hueu! Gracias por ver el video.